nuevamente sean bienvenidos a un sensacional tutorial si vamos a darle continuidad me parece que en este mes en referencia a los dispositivos ios es decir los iphone y también a los ipad porque si tenemos esta problemática donde prácticamente has olvidado la contraseña no sabes cuál es la extraviado simple sencillo cómo poder realizarlo con un programa sensacional que lo voy a estar dejando abajo en la descripción es otro programa completamente alterno funcional y bueno recuerda que esto únicamente utiliza lo con tus propios dispositivos y no para dispositivos de terceros así es que a remover apple id y remover el código en pantalla también realizar toda clase de eliminar restricciones así es que de qué programa hablo hablo de matón iphone lo que el cual te lo voy a estar dejando abajo una descripción pero prácticamente toda clase de restricciones de tu dispositivo hay por ejemplo el bloqueo el apple id también el tiempo en pantalla y algún bypass por ahí que pueda hacer uso este programa y bueno códigos de 46 dígitos para removerlo de manera eficiente así es que ojo porque como he dicho si estarás viendo que últimamente ha habido una clase de bombardeos de vídeos en referencia a esto pero hay que sacar que son soluciones completamente funcionales con la última actualización para ellos 16 así es que vámonos directo ya el grano porque te voy a estar dejando el programa abajo en la descripción yo ya lo tengo aquí instalado y es más con iphone locker así es que te voy a estar dejando ahí y ojo porque voy a estar grabando dos pantallas para que veamos este proceso como es que se realiza así es que ya lo sabes vamos allá ok ya tengo lo que es el dispositivo conectado y tenemos diversos escenarios donde podemos remover el apple id el dispositivo aquí remover el código en pantalla el tiempo de uso en pantalla y remover restricciones en cuanto al dispositivo si quiero remover el apple id de igual manera me lo destaca como hay que realizar todo el procedimiento yo voy a estar enfocándome en remover el código en la pantalla para darle continuidad prácticamente a esto y le puedo dar aquí clic en iniciar me destaca que el dispositivo para que sea reconocido debe de estar en el modo de efe he realizado una pequeña pausa para colocar el dispositivo en el modo de efe esto para ciertos dispositivos mantener lo que es el botón de encendido con el motor home después soltarlo por soltar el botón de lo que es el power mantener el home y de esta manera entre el modo de efe pero para otros dispositivos tengo también una guía ahí abajo en la descripción le podemos dar aquí en iniciar me lo está reconociendo lo que es el dispositivo y bueno ojo porque puedo hacer uso de descargar lo que es el firmware de esta manera comenzaría a descargar lo que es el paquete de firmware pesa alrededor de 4.91 gigas pero también puedo hacer uso de lo que es el firmware en el caso de que yo lo tenga por otro sitio puedo hacer uso de él así es que puedo ubicarme directamente clic acá donde lo cargo y comienza la verificación del firmware del paquete así es que comienza el proceso ahí y vamos a esperar un poco para que se verifique lo que es el finger el paquete y dicho esto ahora sí comenzará con el proceso de llevar a cabo remover prácticamente todo aunque tenemos ya la restricción y nos destaca y que se estarán borrando todo porque siempre hay que tener una copia de seguridad es lo muy importante es lo más fundamental así es que mira va a estar verificándose lo que es el firmware hay que esperar este proceso va a ser un poco tardado alrededor de entre 10 a 15 minutos así que tener mucha paciencia ya inició el proceso de desbloquear el código en la pantalla y de hecho el propio dispositivo estará comenzando a cargar lo que es el firmware llegar a un momento en el que se va a marcar aquí el 100% finalizará el proceso del programa y ya todo será cuestión de la configuración dentro del dispositivo así es que vamos a esperar a seguir esperando hasta que finalice este proceso y vale ya finalmente ha terminado el proceso no nos destaca aquí la el desbloqueo se ha realizado con éxito así es que le doy aquí en down y ya regreso a la pantalla de bienvenida de match phone iphone locker donde tengo las otras opciones así es que prácticamente lo tendríamos ahí ya lo que es ya directamente el proceso de configuración desde el propio dispositivo y con ello prácticamente sería ahí de estar estableciendo lo que es el idioma el país hay lo que es la región el wifi el proceso que es clásico en cuanto a lo que es anotar lo que es tu correo tu bike lo por ahí prácticamente si deseas ahí tener un dispositivo completamente limpio o restaurarlo con una copia de seguridad proceso que estará viendo de conforma completamente rápida muy pero muy sencilla y de esta manera ya tendrías acceso a tu dispositivo de manera completamente eficiente así es que nada yo hasta aquí voy a estar dejando este vídeo mostrante este programa que también es otra alternativa para remover restricciones en tu dispositivo con ios y inclusive hasta ios 16 así es que funcional nos veremos hasta la próxima master dudo fuera pisao y